Hola y bienvenidos fans de HerbeGames, estamos aquí en Dead Space para comenzar esta parte No sabéis lo difícil que es organizarla para grabar esta basura, está como muy mal hecho Está bastante chungo, está chungarro, tienes que poner el OBS muy raro, no sé, es muy difícil Pero bueno, estamos aquí en Dead Space una vez terminado de momento Resident Evil Vamos con esta saga del cual solo me falta el último juego, el 3 no lo tengo, pero bueno, no pasa nada Nos dará para hacer el 1 y el 2, como siempre episodios de una hora, todo tranquilito Confiemos en que la grabación no va a fallar de ninguna manera Y vamos a darle Nunca me lo he pasado por cierto, creo que del 1 si que vi el gameplay hace mucho tiempo Pero nunca me lo he terminado Isaac Clarke Isaac Clarke Kendra Dania y Stark Hamon Todos conocemos a Isaac, el ingeniero Leyenda del ESLK Lo siento Lo siento por todo Ojalá pudiera hablar con alguien No me acuerdo Esperate un momento Es extraño Como una cosa tan pequeña ¿Cuántas veces has visto ese vídeo? Sé que la echas de menos No te preocupes, ya casi hemos llegado Podrás buscarla cuando estemos a bordo Parece que tenéis mucho de lo que hablar Sí, Horizonte Final salió antes que de Space Horizonte Final es del 97 Y esto será el 2000 poco ¿Verdad? Bien, ¿dónde está? Ahí está Tenemos contacto visual Así que ese es el Ishimura Impresionante El ESLK Ishimura La mayor extractora planetaria de su clase Y yo diría que ya lo han estado celebrando ¿Por qué está tan oscuro? No hay luces Cabo, acércanos para establecer contacto Y aléjate de esos escombros Estamos aquí para reparar su nave, no la nuestra USG Ishimura Aquí el equipo de mantenimiento de emergencias del USG Kellion Respondiendo a su señal de socorro No se ve muy grandota Tendrán que aumentar la señal si no tienen energía Sí, lo sabemos Aumenta la señal Más No creía que una cosa de esta se bloqueara en las comunicaciones Con mil personas a bordo, alguien responderá al teléfono Cosa que no sabía Esta actriz de doblaje en castellano Es la que hace la voz de Candace Candace Flynn De Finias y Ferb Pasa que tenía un registro mucho más agudo Anclajes gravitatorios acoplados Acoplamiento automático listo Oh no No La Higui está dañada Cambia manual Ya Dentro del campo magnético Está loco Aborta No Podemos conseguirlo Cabo He dado una orden Jolín Te ha roto el cuello Ahí la cabeza pega unos botes Es que ¿Algún herido? ¿Qué? ¿En qué demonios pensaba? ¿Es que quiere matarnos? Nos he salvado el culo, señorita Daniel Si hubiéramos parado a esa velocidad y distancia Estaríamos aplastados en el lateral del Isimura Cálmese y manos a la obra Cabo, informe No hay lecturas del repetidor del puerto Y hemos perdido las comunicaciones y el piloto automático Tardaré en solucionar Bien A ver si alguien de la cubierta de vuelo nos ayuda El opening es la hostia, en realidad Sincronizo los dispositivos de recursos integrados con la nave Ya está La barra es La barra de salud Adelante Todavía tenemos trabajo que hacer Más te lo dicen, eh Todo el mundo con salud de hierro ¿Lo llevan todos esto? Sí, lo llevan todos Bueno, ella no Pero ahí saca, hijo mío Tira con los demás Vale Oh Botiquín pequeño Recoger Con la R cogemos objetos Eh, el lobo Coño, si sois un huevo No se pueden pegar puñetazos aún Si aquí le metes mecos a todo Porque mete unos golpes súper contundentes No habrá energía en ningún sitio Isaac, ven y piratea el panel de la puerta Ingeniero Que, que Ah, vale ¿Qué entendéis como ingeniero? Literalmente Sabe hacer todo Sabe darle energía A cosas Una energía que saca de ningún sitio Se le da a las cosas Oh Ni 700 créditos Eh Isaac, cabrón No te pongas a robar Bienvenido a bordo Concordance Extraction Corporation La visión que tenía la gente De los 80 del espacio Es increíble ¿Puedo guardar? Pero que eso no va así O sea Sí, buena Ah, es verdad Que esto Te decía literalmente ¿Cuál es el otro? La M La M para el mapa Sí, apenas es liante esto Odio estos mapas, tío Están hechos con la mejor intención del mundo Pero son para morirse Al menos tenemos esto O sea, no nos vamos a perder Eh Puedes Puedes notificar esto Al resto de tu equipo No sé Yo veo esto Y ya me quedo en Desde luego no me separo Qué exagerados Una nave Necesita un sistema de monorailes Oh, oh Qué coño ha sido eso La cuarentena automática Se habrá activado Al reiniciar el sistema de filtración Tranquilicémonos todos Qué ha sido eso Lo aviso No estoy seguro No lo sé En esta habitación hay algo Es que tengo uno detrás Que no, que no, que no, que no Que no, que no, que no, que no, que no Me lleva un tortazo Ah Jolín Sabe, sabe empezar, eh Sabe Crear la, la Mira, pone cosas Sabe crear la atmósfera Desde luego Este juego tiene la atmósfera Muy clara O sea, tiene muy claro Lo que, lo que Lo que intenta conseguir La estética alien Cortale los ¿Ves? Cortale los Limps Es Miembros Apuntar Disparar Recargar Okidoki Puedes Cortarlos Todos los cadáveres Incluso los Los humanos Chachi Chachi Pistachi Vale Hay que cortar los miembros Vale Y me sonaba que había una forma De Chachi De De girar El La La Mira Uy Y por si acaso Pisamos un poco Casi Casi te salvo Mírale que cara De terror Esto tenía explicación No la infección esta Y todo esto Al final tenía Algún tipo de lore Imagino Vaya Me cago en la leche Lo bueno de esto Es que como te señala El camino principal Puedes ir por los secundarios Bastante más fácil A ver No sé El mapa es una 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 ¿A verlo aquí? Si Ojo Créditos Importantes Tu Eh hola Pse Bitch Esto me lo montó Porque se Se le ve a él Y se les ve allí Se está súper bien Baja la voz Si en lo que sea No parecen amistosos Y muchas puertas De la nave Están bloqueadas Por la cuarentena Hay que llegar al puente Pero habrá que reparar El sistema de monorailes Estás loco Hammond Vas a hacer que nos maten A todos Si me acuerdo Tienes una idea Mejor La sacaré de aquí Con vida ¿Qué pasa con el monorail? El panel de datos Está frito Pero habrá otro En la plataforma De mantenimiento Y hay un monorail Estropeado Bloqueando el túnel Y habrá que repararlo Maldita sea Todo está Al otro lado De la cuarentena Hay que arreglar Muchas cosas Nosotros no podemos Pero tú sí Pero bueno Isaac Si llego al puente Tendré acceso A los archivos Del personal Arregla el monorail Y te ayudaré A encontrar a Nicole ¿Qué cabrón? Usa la pantalla De mapa Para ver Los objetivos Y posiciones importantes Ah Vale Porque puede ser Que haya varios objetivos En algún momento Vale De nuevo El mapa Es bastante Menos mal Que te dieron esto Si solo te dieron el mapa Para morirse Supongo que fue Un añadido De última hora ¿Ves? Porque no sabes Que es por ahí Entonces podemos Ir por aquí primero ¡Eh! No me fío, tío ¡Eh! ¡Qué guay! ¡Madre! Sigue teniendo brazos ¡Hombre ya! ¡Hombre ya! Sí, ahí No he guardado ¿Verdad? Ah, sí Sí que he guardado Ronda 1 Hay gente Hay gente Que se almacena En C Ah, qué mierda Yo quería Me almacenar En D Ya me jodía Quedarme sin espacio Además Cambiaron el concepto De que no es la cabeza Son las extremidades Por los midichlorianos ¿No? La cantidad de midichlorianos Parece que dispararles Al cuerpo No sirve de nada Abunda las extremidades Despedázalos Te lo Te lo dice Por si acaso No has matado ya a dos Te hacen extremidades Y corto medios de mí Para frenarlos Esto va a ser el pan De cada día Señalar hacia un sitio Y después ir al contrario Para pillar cosas ¿Qué es esto? Ah Esta discepción La identidad De los objetos Y los enemigos Que se mueven rápido Ah Con la C Vale Ah, y es el nuevo Es la nueva Arbletita Que tengo ahí Eso huele a trampa Se me olvida Con qué botón Se cogen los objetos Vale Con tu puta madre Jolín Jolín Ah, solo era para Meterme sustito Qué bien Munición en los baños Así me gusta De qué año es este juego 2002 2003 La verdad es que Me imagino el juego Como una respuesta Muy cercana en el tiempo A horizonte final Alguien le debió de gustar Y dijo Yo veo un juego de esto Vamos Es una hipótesis ¿Cómo miro mi inventario? Eh, contabulación Vale Vamos Tenemos un montonazo De vida ¿La puedo combinar? ¿Se pueden combinar objetos? Eh, interseccionar Ah, no Eso se puede Usar No Cancelar Tab Vale ¿Esto es un área de ingeniería? A ver Es que el mapa Tampoco ayuda mucho Tío El módulo de estabilización Podría ayudarte Con el mecanismo Del brazo ¿Y esto qué es? Nodo de energía La colma manual Eh, papá La colma manual Poner entre las pinzas Para iniciar las reparaciones Ah, los monstruos Los monstruos Sueltan amo Es uno de esos juegos Uh Tenía entendido Que el hecho De que los monstruos Soltaran Munición Era una incoherencia Ah Tengo que Ralentizarlo Que guay Como funciona Esta ingeniería Perfecto Oh, oh Unos segundos Eso no es bueno Lo has conseguido El monorail bloqueaba Todo el sistema Cuando conectes el ordenador Podrás enviarnos el monorail Desde la sala de control Cuanto antes mejor Oigo algo Arrastrase ahí fuera Sí Yo también Eh Pero bueno Pero bueno Bueno De centilla De momento La munición Es lo más precario De 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 Te estoy viendo Te estoy viendo Vale, se ha ido Para bien o para mal Vale Hay que volver A ver A los baños Ya hemos ido Esto está bloqueado Vámonos de aquí Ah Si no das a la puerta No funciona Quizá yo no sea persona Que se asuste mucho Pero aún así Yo me voy a pegar Mis sustos En realidad Me asusto bastante Esto recarga a tope ¿No? Oh, oh Vale Vale, parece el plan Que pierna, pierna Brazo Funciona Pero este era distinto ¿No? Este tiene solo Este es el que me ha visto Antes Que tenía como una cola De momento Hay dos tipos Dos tipos de De cacharros No te cueles en sitios Ellos se cuelan Aquí había algo Ah, este es el sitio este Eh, pero Aquí no podemos No, aquí faltaba algo Ah, vale Pero vosotros seguís ahí Sin Falta algo más Perfecto Ah, por aquí he ido Antes Antes No me dejaba Es muy Raro el control Con 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 PC No a nivel jugable Pero a nivel De que Claramente Está pensado Para consola ¿De qué juego es? ¿De play 3? Play 2 Es imposible Sí, sí Mientras no vengáis varios a la vez Todo va bien Ya vendréis varios a la vez Todo llegará Todo llegará Eh Uh, eso explota ¿Verdad? No corráis Que os ponéis muy nerviosos Cuando corréis ¿En serio? ¿Ya estoy a tope de cosas? Eh ¿Puedo usar uno de estos? Me vale más la munición La verdad Ajá Difícil de ver Cuando uno Cuando un enemigo Tiene un objeto O no También este juego Mira El ascensor es el mismo El diseño de la puerta Tiene los mismos rayajos El juego presenta Las mismas mecánicas Cuando Cuando haces un Un juego Película Serie Algo En una nave espacial Exterior Hay ciertas cosas Que no puedes Evitar hacer Entre las cuales Se encuentran Eh Uy Restablece la energía De un sitio Que ya lo dijo Enroque En el de Eurogamer Restablece la energía Busca un camino alternativo Restablece la energía Busca un camino alternativo Restablece la energía Busca un camino alternativo Estoy gastando mucha munición Parece que Si no están convertidos No Texto UG USG Unsimura Departamento de Ingeniería Aeroespacial Factura de reparación De trasbordado Día de misión 2 Quiero que es Que es un profundo Defectuoso Nave Y es sustituido Ya funciona Día de misión 3 Campo de visión 40 Defectuoso Nave Y es Reparación Día de misión 4 Proversores Aterrizaje Dañados Nave Subición completa Ya funciona Día de misión Que había un informe de daños ¿No? Padre les empezó a fallar Les empezó a fallar todo Pierna y brazo Pierna y brazo Es la opción más versátil La pierna de abajo Se va afuera Cae al suelo Y luego Deja Deja un Tío Estaba pendiente Del brazo Loco Necesito una mejora de inventario No puedo llevar botiquines Estas cosas valen para mucho Porque tampoco las estoy usando La puedo soltar ¿No? Ah y se quedan en el suelo Ah bueno vale Veo más útil Los botiquines Eso no lo hemos usado Ah vale Que la tenía Que tenía la llave Ve Nodos de energía Anda Nodos de energía Son la La mejora Uh Cortadora de plasma DRI Esa torre es la salud A ver ¿Puedo? Mira Subir el daño Oh Esto requerirá 20.000 nodos Pueblo Y la capacidad Ahora mismo me interesa más La capacidad ¿No? ¿Y estos también son nodos? ¿O una vez Uno Desbloquea el siguiente? No creo que me vaya Hasta hacer tantos nodos Le subimos el daño Ah Tengo que enviar nodo A este Lol No O sea De momento No Que mal ¿No? Aire Lo primero que puedo subir Es el aire Jolín Que mierda ¿No? Tener que mandar Nodos A Esto Esto es que De momento ¿Qué hace? Duración y energía Es que ¿Para qué? A ver A lo mejor más adelante Es más útil Pero es que de momento Voy a subirme la En la capacidad Pues hay que pillar nodos ¿Eh? Hay que pillar un huevo de nodos Eh A ver A ver Voy a tomarme uno De estos O tirar esto Es que esto No me veo Usándolo Mucho Entonces Y el botiquín Lo veo más útil Hola Hay uno Aquí Lo sabía No No está muerto No 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 Esto está Cascadísimo Eh Pero bueno Pero a ti No te había matado Antes O sea Ya no te puedes fiar Ni de uno Que parezca Que está muerto Espera Esto va a estar divertido Voy a tener que dejar de concentrarme en las tonterías Y ponerme en serio Porque me estoy llevando unos sustos Por hacer el canelo Sigue 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 clipeando Está súper guapo Mira lo sigue clipeando Espero que no me fastidie el ordenador Eso Vale Aquí habíamos dicho que no había nada más ¿No? Es que ahora me voy a volver paranoico Ahora quiero nodos de energía Pero bueno Era esto lo que estaba buscando ¿No? Algo más Ah vale Eso Sistema de monorraíles De la nave reiniciado Los vagones están operativos Monorraíl llegando a la cubierta de vuelo Quarentena levantada Ojalá Genial Ya estamos a bordo Y en dirección al puente Buen trabajo ¿Y yo qué? Qué raro Se ha levantado la cuarentena Lo que hubiera en la sala de vuelo Se habrá ido Mejor Isaac Vuelve al Kellion Y prepáralo para despegar Averiguaremos lo que podamos en el puente Y te veremos allí Si llegamos vivos Que vuelva el Kellion Es demasiado hasta para ti, Jamón Es un suicidio Vamos a morir aquí Yo he acercado de hacerme saber Que no confía en mí, señorita Daniels Pero tengo una misión que cumplir Y es exactamente lo que voy a hacer Con usted O sin usted ¿Me explico? Solo saquenos de aquí con vida Me está diciendo Que vuelva la nave Todo el mundo sabe Que la nave La nave en la que llegan Los protagonistas Se destruye O sea Deja de ser Inútil En cuanto En cuanto llegáis Parece que no hayáis visto Películas de Del espacio nunca Ah, vale Aquí es donde pillé La cortadora Mi idea es hacer Los episodios de una hora Pasa que es que no No sé cuánto llevo No sé Está viniendo Está viniendo Está bueno Ah, que me bloquea Hasta luego Lo he metido En ningún sitio Estaba bien pensado Que te atacara a uno O sea Que uno se vaya Y estés concentrado En dispararle a ese Para cuando te cae uno encima Isaac Llegamos al puente Esto es una pesadilla No hay supervivientes Intentaremos acceder Al ordenador del centro de mando Deseamos suerte Sí, suerte Vamos, hombre Le va a parar Que no falte de nada Hijos de puta Isaac resentido Ahí saque el resentido Hombre, yo pensaba Que con puñetazo Tendría más sentido ¿No? Uh Ah La nave está ya rota Pero bueno Sí Alguien ha cascado esto ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Vaya! Da de escala Dead Wiggly Sí, sí ¿Habrá algo ahí? No creo, ¿verdad? Para llegar hasta ahí ¡Eh! Parece que hay un brillito No, ahora ya se ha ido Va a llegar hasta ahí A hacer el primo, ¿verdad? La, 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 la Oye, que viene Que vienen dos Por suerte esto Parece que no tiene Dispersión por distancia ¿Qué ocurre a ella? ¿Qué pasa por el transbordador? Eh Um 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 Dejeme pensar Puede acceder al ordenador De centro de mando ¿Eh? Esto tiene mala pinta Hay un bloqueo ejecutivo De todos los sistemas Principales Necesitamos la autorización Del capitán Para acceder a ellos ¿Qué bien? ¿Dónde está el capitán? Aquí está Capitán Benjamín Macius Ubicación Laboratorio, estado Fallecido ¿Qué? ¿Cómo? Hombre, te extraña No puedo acceder a esta información Encuentre al capitán y tendrá su DRI Con sus códigos de autorización podré entrar en el ordenador Maldita sea Isaac Mandaré el monorraíl hasta tu posición Ve a la cubierta médica Vosotros no tenéis pistolas, ¿verdad? Nadie os ha dado una cortadora de plasma Hombre, tenían metralletas Los tíos de aquí tenían metralletas Pero ya no están siquiera, ¿no? Los tíos de aquí tenían Bueno, metralletas, llevaban Cosas parecidas a armas De poco sirvieron, pero Secundario Joder, baños otra vez Esta vez no van a ser tan bonitos, ¿verdad? Nada Nasty de plasty No hay espejos Bueno, eso Save yourself He oído un susurrito Oigo susurritos No me gusta Me voy a tomar Es que me sobran de estos A Cholón Me voy a tomar uno de estos Es un triple Porque os oíen susurritos En serio Que a mí Horizonte Final También me gustó un montón Pero Horizonte Final Al fin y al cabo Viene de Alien Y Alien creo que O sea, Alien no estaba basada en una cosa Alien estaba basada en algo A nivel de cine Marcó tendencia Pero estaba basado en algo Me suena un montón Almacén Copa nuevas armas Objetos en almacén Y coja más objetos En la caja fuerte Increíble Me puedo hacer el inventario ¿Cuál es la caja fuerte? ¿Esta? Ah, mejoras Bueno, no me quedan nodos Así que no Qué guapo Ah, comprar Trotar el plasma Cañón lineal Rifle de impulsos Traje nivel 2 Energía de plasma No de energía Espera, que se oye No es la cosa del principio A ver, pues ¿Qué me compro, tío? ¿Me compro el traje? Me voy a comprar el traje Y un nodo, creo Me voy a comprar el traje Y un nodo Bien, mira, es un nodo Pero el traje Mejora de alguna manera Mejora mi inventario O me da Ojo, míralo Ahí sabe que siempre se representa Con un traje Pues es que no sé cuál No te mejora la vida Eso seguro Porque no Porque eso se hace con los nodos Bote de aire pequeño Bote de aire ese Que recalga el indicador de oxígeno Esta vez en el jefe Esta vez en el jefe Va a haber un nodete Y de esto no me hace falta nada Creo yo De momento Ya veremos más adelante Está poniendo muy nervioso eso Vamos a Espera Vamos al almacén Caja fuerte Puedes mover objetos Desde el inventario O sea Lo puedo mandar al almacén ahora O sea, yo cojo esto No ¿Cómo lo mando al almacén? Ah, vale Desde el inventario Ahí Vale, vale, vale Ah, ¿lo puedo vender? Uh, lo puedo vender Podemos hacer cuarredías Porque estos tampoco me... Con quedarme con estos Voy bien, creo yo Me estoy jugando Pero quiero un nodete Me he comprado un nodete Ah, vale No hay objetos nuevos Ahí hay nuevo objeto Vale, vamos con tres Tres botiquines A ver, me veo O sea, de momento el inventario Ah, mira, sí Me mejoré el inventario Uh, pues qué bien Vamos a coger botiquines Para luego venderlos La recarga Si llegamos hasta aquí A la siguiente Podemos hacer capacidad de daño Capacidad de recarga Llegar hasta aquí Parece la buena Y luego ya desde aquí Capacidad, daño Parece lo bueno Ir por el centro Vale, pero esto es A tiempo A corto plazo Mira, además Los glifos Aquí arriba Todo lo dicho Todo muy... No me voy a cansar de decir Horizonte final Horizonte final Horizonte final Gran película Y a verla Ejército completado Pago por capítulos, ¿no? Capítulo 1 Recién llegados Pues lo vamos a dejar aquí Creo que llevo menos de una hora Guardar progreso Sí Creo que llevo un poquito Menos de una hora ¿Ves? Ahí pone 40 Pero eso resta Eso no contará Cierto tiempo Todo en orden Ya está aquí No hay nada Que temer No sabía que volverías Como dijiste He guardado esto Para ti Utiliza la medicina Para mover o lanzar Mejor quiere llevarme Al transportador Horizonte final, ¿eh? Yep Jolín Aquí no estabais mejor ¡Eh, botequín! Lo podré vender Ja, ja, ja La puta de oros ¿Puedo? Para acabar de morir La verdad es que Vale, bueno Lo dejamos aquí Voy a guardar No debería haber un punto de guardado Justo aquí ¿No? Veo que no No pasa nada En la siguiente volveremos a hacer esto ¡Hala! Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiósito!